Esa canción que va a dedicar a los valientes, ¡Eres Cobarde! Te conformas con mirarme, te conformas con hablarme, te conformas con decir que te mueres por amarme, ¡Pero es mentira! ¡Pero es mentira! ¡No quieres a nadie! ¡Tienes miedo de hablar! ¡Porque tú eres cobarde! ¡Habla tu pecho, tu pecho! ¡Di la verdad que te mate! ¡Tienes miedo de hablar claro! ¡Porque tú eres cobarde! ¡¡Adiós! ¡Cobarde, cobarde, cobarde! ¡Qué enamor eres cobarde! ¡Cobarde, cobarde, cobarde! ¡Qué enamor eres cobarde! Siempre vienes a decirme Siempre vienes a votarme A callar la historia tan falsa De que me darías tu sangre Mentira, mentira No te amas a nadie Y despierta del amor Porque tú eres cobarde Abra tus besos, tus besos Y la verdad que te mate Tienes miedo de hablar claro Que tú eres cobarde Que el amor eres cobarde Pero es mentira, mentira Que tú no tienes a nadie Tienes miedo del amor Porque tú eres cobarde Abra tus besos, tus besos Y la verdad que te mate Tienes miedo de hablar claro Porque tú eres cobarde Tienes miedo de hablar claro Que el amor es cobarde ¿Tienes miedo de hablar claro? Tienes miedo de hablar claro Tienes miedo de hablar claro